Gracias en primer lugar, señora Jiménez, por aceptar presidir esta segunda parte de la comisión. Señora consejera, en nombre de mi grupo parlamentario quiero darle las gracias por la rapidez con la que ha comparecido en esta comisión para dar cuenta del desarrollo de la ley de dependencia en la región de Murcia, además de todo lo que se está haciendo, que es muchísimo, desde la Consejería de Sanidad y Política Social. Por tanto, desde mi grupo no tenemos ninguna duda del ingente trabajo que se está haciendo desde su consejería en el ámbito de la dependencia y en el resto de áreas de política social. La ley de la dependencia se está aplicando desde la puesta en marcha de la misma y me enorgullece decir que fuimos la primera comunidad autónoma que dio las primeras prestaciones allá por el mes de noviembre de 2007. Desde entonces, el Gobierno de esta región ha puesto todo su empeño en atender a las personas con dependencia, a pesar de la crisis, de la reducción de ingresos y del ruinoso modelo de financiación autonómica con el que nos castigó el Gobierno del Partido Socialista. Tal y como ha dicho la consejera, según los datos, a 1 de junio de 2014, actualizados muy recientes, en esta región se está atendiendo a casi 27.000 dependientes, con un total de 34.288 prestaciones. La región de Murcia ocupa el puesto número 7 en el ranking de las 17 comunidades autónomas en Maceuta y Melilla en la aplicación de la ley. Permítanme que, aunque no nos estamos satisfechos, sí reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno de la región de Murcia en este sentido, porque, lógicamente, si estamos en un puesto séptimo de 17 más 2, 19 comunidades autónomas, estamos por encima de la media en la aplicación de la ley. Me gustaría destacar el aumento de plazas destinadas a atender a personas con discapacidad, que en el año 2013 aumentaron en 123, siendo especialmente relevante el crecimiento destinado a personas con enfermedad mental. En el año 2014 va a superarse esa cifra y, como ha dicho la consejera, esperamos que aumente unas 250 plazas, de estas a reforzar las plazas destinadas a personas con discapacidad en 147. También, en cuanto a las personas dependientes mayores, en este año 2014 se ha aumentado 205 plazas entre residencia y centro de día y tenemos una previsión de llegar a 269 para final de año. Estamos hablando en un total de 500 plazas en tiempos de crisis, señores. Eso también no lo podemos perder de vista. Respecto a los menores de 0 a 6 años con una discapacidad o un riesgo de padecer, en la actualidad unos 3.500, se reconoce la atención temprana como derecho universal, sean o no calificados como dependientes. Solo contará que se determine esta necesidad del servicio. Además, en breve saludamos que vaya a salir la normativa que regulará la valoración, gestión y condiciones de prestación de este servicio. No vamos a negar que hay dependientes esperando. Sería de necios hacerla. Esta situación desazona profundamente tanto al Gobierno regional como a este grupo parlamentario, pero se están tomando medidas. Ya lo ha anunciado la señora consejera, que habla de una incorporación mensual de unas 200 personas. Mensual, señora Rosic, decía 200 y al año que viene 300, no. Mensual de 200 personas, con lo que se pretende incorporar a unas 2.000 personas de la lista de espera en la nómina de prestación de cuidados en el entorno. En los servicios, ahí estamos muchísimo mejor, y usted lo sabe. Pero es que no gustaría a nosotros, porque no hubiera nadie esperando, pero es que eso le gusta a cualquier Gobierno de este territorio nacional de España. Pero es que es imposible. No existe comunidad autónoma que no tenga lista de espera de dependientes. No existe, en absoluto. Ni siquiera Castilla y León, que ocupa el número uno en el ranking de comunidades autónomas que aplican la ley de la dependencia, ni siquiera ella se ve libre de no tener personas esperando. Y yo también voy a hablar del Tribunal de Cuentas, señora Rosic, también de ese informe del que usted hablaba, el informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la ley 39-2006, de 14 de diciembre. En ese informe del Tribunal de Cuentas, aprobado el 29 de mayo, detectaba en su investigación, pues, importante demora en todas las comunidades autónomas. En todas, absolutamente. No se libra ninguna, por desgracia. Sí decía que el incumplimiento resultaba especialmente significativo en las comunidades de Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura, en las que el plazo supera los 300 días. Sigue diciendo que, aunque las comunidades han conseguido reducirse indefectivamente durante los años 2012 y 2013 el número de solicitudes pendientes de resolución de reconocimiento de la prestación, pasando de 305.000 personas en 2011 a 190.000 en 2013, su número sigue siendo elevado. En relación con la distribución por comunidades autónomas del número de solicitudes pendientes de resolución, pues, hay ocho comunidades autónomas que incumplimos, por desgracia. Nosotros estamos ahí, junto con Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Valencia. Pero el Tribunal de Cuentas señala que resulta particularmente llamativo el excesivo porcentaje de beneficiarios sin prestación de la comunidad de Canarias, un 52,74%, y sigue diciendo que Andalucía es, en términos absolutos, la que concentra el mayor número de personas con dependencia reconocida que están pendientes de recibir la prestación a la que tienen derecho. En total, 53.981 personas, que suponen el 28,34% del total nacional. Andalucía, donde gobiernan ustedes, los dos, Partido Socialista e Izquierda Unida, pues, supongo que eso es algo, ¿no? Eso es algo. Además, veía yo este recorte de prensa, además de hace muy poco, de mayo, donde dice, comisiones soberas tachan de auténtico desastre el sistema de dependencia en Andalucía. Y dice, el secretario general de Comisiones Obreras de Andalucía, Francisco Carbonero, ha declarado hoy que el sistema de dependencia andaluz es un auténtico desastre y ha pedido al Gobierno andaluz una mejora de este servicio, empleo de calidad y la creación de una ley de renta mínima para evitar la exclusión social. Durante los años 2012 y 2013, España ha reducido el número de personas beneficiarias por este sistema en un 3,4% y en Andalucía en un 14,56%. Y la financiación del sistema ha disminuido en España un 14,12% y en Andalucía un 21,33%. No crean que aluda este informe por aquello de mal de muchos consuelo de tontos, definiendo tonto, como decía Forrest Gant, tonto es el que hace tonterías, ¿eh? Yo lo quiero dejar claro, esa definición. Tonto es el que hace tonterías. Pues no, no quiero yo diluir nuestra responsabilidad mostrando las debilidades de otras siete comunidades autónomas. Lo que sí quiero demostrar es que es muy difícil, tremendamente difícil, atender todas las necesidades teniendo que cumplir el objetivo del déficit y, además, maltratados por el modelo de financiación económica socialista. Miren ustedes, lo que sí puedo asegurar en nombre de mi grupo parlamentario es que ni este grupo parlamentario ni el Gobierno al que sustentamos vamos a descansar hasta que todas las personas que tienen derecho a un servicio, a una prestación, no lo tengan. Eso sí que se lo puedo asegurar. Y ya el Gobierno está trabajando para que se vayan incorporando de forma paulatina a las personas que están esperando. Ha sido la consejera la que lo ha dicho, que espera que en 2014 se incorporen en esta nómina en torno a 2.000 nuevos beneficiarios de la prestación económica para cuidados en el entorno. En cuanto a la política social en general, pues imposible abordar en el tiempo que tenemos todas las actuaciones que ha mencionado la señora consejera, que se están llevando a cabo desde la Consejería de Sanidad y Política Social en esta materia. Pero sí quiero destacar un número, un número que habla por sí solo. El total de personas que reciben pensiones, prestaciones económicas y ayudas, bien directamente o por medio de instituciones públicas o privadas que trabajan en el ámbito de la inclusión social. Y cuyo número asciende a más de 185.000 personas. Yo creo que es un número de personas muy importantes. Además, queremos reconocer también que hasta la fecha se hayan beneficiado de la renta básica de inserción 2.727 familias. Sabemos que es necesario un presupuesto mayor para este fin. Pero reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Gobierno regional, incrementando cada año esta partida, que contaba en 2008 con un presupuesto de 800.000 euros y que en 2014 está en 6.750.000 euros. Estamos hablando de un incremento del 800%. Y además, pues como ha dicho la señora consejera, probablemente, más que probablemente, casi con toda seguridad, se va a incrementar esta partida. Pero además nos alegra muchísimo que se haya destinado un fondo de 1.150.000 euros que va a aportar el Ministerio para la lucha contra la pobreza infantil, que unido a la cuantía que a este fin destina la consejería, se llegará a los 2 millones de euros en recursos que irán destinados a familias con menores en riesgo de exclusión social. También nos satisface enormemente que desde la consejería se esté trabajando para poder dar cumplimiento al mandato de la ley y aprobar el reglamento de renta básica, reglamento que se va a consensuar con las Administraciones, asociaciones y profesionales involucrados en el mundo de la pobreza. Y en relación a un aspecto tan importante para los colectivos más desfavorecidos, como es potencial la empleabilidad de los mismos, nos alegra que en este año 2014 la consejería destine un presupuesto de 770.000 euros, lo que previsiblemente permitirá la realización de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral aproximadamente a 1.600 personas, sin olvidar las ayudas para programas de inserción destinadas a la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social. Por supuesto, también destacar las subvenciones de concesión directa a las corporaciones locales para desarrollar proyectos de intervención social de carácter integral para la atención, prevención e inserción del pueblo gitano. Siguiendo con las acciones dirigidas a los colectivos más vulnerables, yo creo que es necesario resaltar la sensibilidad de la consejería en seguir dotando una partida de un millón y medio de euros destinada a financiar programas dirigidos a la lucha contra la pobreza, como cobertura de necesidades básicas, servicio de comedor social, acogida y atención sociosanitaria para personas sin recursos, atención a personas vulnerables en asentamientos y apoyo a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Estos proyectos los desarrollan ONGs en colaboración y coordinación con las corporaciones locales. Y si hablamos de colectivos en riesgo de exclusión social, no podemos olvidar el apoyo que desde la Consejería de Sanidad y de Política Social se ofrece a los inmigrantes a través de programas dirigidos a dar coberturas a sus necesidades, procurándoles alojamiento, manutención y una atención integral, ya sea en viviendas o en albergues de acogida. Este año se destinará cerca de 3 millones de euros, lo que posibilitará más de 70.000 estancias anuales en los diferentes recursos contratados. Y si existe un área de especial sensibilidad en la Consejería de Sanidad y Política Social, esa es la de protección de menores. En este área es fundamental la diversificación de opciones a los menores, teniendo siempre presente el interés superior del menor. Por eso contamos con el acogimiento residencial, que constituye un recurso de protección para prestar los cuidados y la atención que necesita y que se puede llevar a cabo en centros propios de la Administración y en centros dependientes de entidades sin ánimo de lucro. En 2013 se atendieron 517 menores en estos centros. En total, la consejera hablaba de 1.200 menores tutelados por la Administración. También el acogimiento familiar, que el objetivo de este programa es integrar a menores tutelados y residentes en centros de protección en un contexto familiar, por entender que se pueden cubrir las necesidades de menores con características especiales. El acogimiento familiar y adopción, que ofrece a los menores que jurídicamente están en situación de poder ser adoptados, una alternativa de convivencia familiar de forma definitiva. El acogimiento familiar temporal, cuyo fin es facilitar una alternativa a la institucionalización de los menores que son tutelados por la Administración. El programa de vacaciones en familia, que ofrece a los niños que se encuentran en situaciones de acogimiento residencial de la región, la alternativa de disfrutar de una familia amiga en los periodos de vacaciones, fines de semana y fechas relevantes. Y, finalmente, el programa de acogimiento familiar de urgencia y diagnóstico, cuyo objetivo es favorecer la integración de nuestros menores en hogares de familia de urgencia y diagnóstico. Bien, yo tenía más para señalar, para destacar, pero entiendo que ya nos ha hecho un poco tarde. Voy a cortar la intervención y lo que sí quería decir que, bueno, que creo que se está haciendo un trabajo muy importante que hay muchísimos programas destinados a... Sí quería decir algo que es que comentaba la señora Rosique, lo de la consejería, lo de la Dirección General de Política Social, que al haber acogido ahora las transferencias en violencia de género y en menores, infractores, era una dirección general con excesivo responsabilidad, con excesivo trabajo. Bien, pues nosotros entendemos que si el Gobierno así lo ha estimado conveniente está bien y desde luego sabemos que la capacidad de la directora general es inmensa, es muy grande la de la señora López y por tanto estamos seguros de que va a hacerlo muy bien en todas las áreas que tiene esta dirección general. Por tanto, yo sí que quería terminar con una frase que se ha hecho famosa de nuestro... a un rey, Juan Carlos I, lo primero es que nos llena de orgullo y satisfacción. Pues sí, a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción todo el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de la Consejería de Política Social. Muchísimo que sea nuestra compañera, nuestra querida, Catalina Lorenzo, la que ahora esté como consejera, sabemos que el impulso va a ser muy grande porque ella tiene las cosas muy claras además de su equipo y por tanto siempre nuestro grupo parlamentario estará para apoyar y para velar porque se cumplan todas aquellas directrices que van siempre encaminadas a las personas más vulnerables que son las personas que se acogen sobre todo en la política social. Muchísimas gracias.